¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Hoy vamos a ver lo que compramos en el Retro Game Fest ¿Qué es lo que adquirimos en este día? Pues ahora sí que de sueños y de compras impulsivas Para tener una mejor colección Y pues sin más preámbulo, ¡vamos a las compras! Bueno Gamers, vamos a dar comienzo a sacar las compras del Retro Game Fest 2 Esto es todo lo que compré en este evento Vamos a comenzar con los juegos de NES Este es el Tiny Toons Adventure 2 El cual se lo compré al buen Casper Este juego ya lo tengo pero mi portada estaba muy mal Así que lo reemplacé por una portada en buen estado Es el siguiente, es un juego el cual se llama Video Nation El cual es un juego, una suerte de... Pues de juego de pintar, ¿no? Para el NES, un juego raro también para el catálogo El siguiente es el Tomb and Treasure Este es un juego raro, generalmente lo encontramos de 700 a 1300 pesos Es un juego de los raritos del NES y lo pude conseguir en la tienda de Zeus Al igual que este, el Hattrice Este juego fue el segundo juego que sacó Alexei Pajinov, el creador de Tetris Y pensaron que con una fórmula similar iban a lograr el éxito Pero este no fue tan popular a pesar de que salió para muchos sistemas El de NES es algo raro también Es un juego que llega también a los 1000, 1200 pesos Este es The Data East, Carnot El juego de su mascota de aquel entonces Y Carnot es un gran juego, no muy caro Este lo conseguí sumamente barato A una chica que ya estaba desesperada por irse Y pidió 100 pesos por él Northern South Este es un juego de caneco Bastante, bastante raro también Es un juego de estrategia, el cual era un juego de estrategia militar japonesa Pero aquí lo trasladaron a la guerra civil norteamericana Y es un juego también sumamente raro, muy muy raro El Tetris de Tenjin, así es Este Tetris que es el más raro de las piezas de Tetris Un juego que sacaría Tenjin, es decir Namco Para Nintendo, con esta licencia de Tenjin que no era una licencia original Y pues es raro al día de hoy Por tantas piezas que se destruyeron Tantas piezas que salieron del mercado Hay pocos hoy en día Y este está en excelente estado Ya que es de la colección De un vendedor que se está deshaciendo de su colección Y afortunadamente se lo pudimos sacar Es un juego que anda más o menos entre los 2500 pesos y 3000 pesos Este es el famoso Maxi XV Un recopilado de juegos de la marca American Video El cual trae los 15 juegos que salieron para el NES Juegos que no eran oficiales, no tenían licencia oficial Y salieron en este tipo de cartuchos negros Este es un recopilatorio de todos estos en esta edición de lujo Es un juego también realmente caro Es un juego que anda sobre los 2000, 2500 pesos también Y lo conseguimos realmente a un increíble precio Creo que este fue la ganga de estas compras La verdad es que el Tetris lo conseguía a muy buen precio también Pero el Maxi XV fue el home run de esta compra Vamos con los juegos de Famicom Y aquí tenemos uno de los legendarios malditos juegos Y este es el Takechi no Sengoku Funji Uno de los juegos troll de Takeshi Kitano Este es el Frontline Una adaptación del clásico juego de Arcade Es un gran, gran juego de Taito El Frontline, uno de mis juegos favoritos de niño Este de aquí, rojo, como lo ven aquí Es el Bebop High School Basado en la serie de anime del mismo nombre En el que controlaremos a los originales Banshos Buscando problemas Este cassette amarillo es el mítico Baseball Stars de SNK En su versión japonesa Como saben soy un fanático de los juegos de baseball Así que al verlo no me pude resistir a comprarlo El siguiente es el Tenchi Wukarao 2 Este es un juego basado en la historia de Romance of the Three Kingdoms Ya que a los japoneses les encanta este cuento chino Basado en esa guerra El siguiente es el juego de Vickery Man World Basado en la serie de Vickery Man Y en este podemos encontrar estos originales diseños Que siempre han hecho este juego tan especial Es un juego que realmente muchos no saben que es Por ser un RPG pero es un gran juego El clásico Super Mario Bros. 1 Este lo compré para hacer un pequeño truco Del cual ya les he enseñado videos Pero haré un poco más de contenido con él El siguiente es Bomberman 64 Así de sencillo Uno de los juegos que más le gustan a la gente Este en su versión americana Es un gran gran juego de Nintendo 64 El FIFA Soccer 64 No se tiene que explicar más de este Es el clásico juego de EA Sports de FIFA Pero en la versión de Nintendo 64 El cual es un poco menor al de Playstation WrestleMania 2000 Este juego de la WWF Que es uno de mis favoritos Ya que en este los sprites de los personajes Eran sumamente grandes Y se disfrutaba bastante de los combates Osumo 64 Un juego increíble De esos juegos que no nos llegaron a América Pero que es realmente una joya Ya le hemos contenido también de este Y miren este de Baseball Este es Jiku Powerful Pro Yukio 6 Este es un juego que Tengo toda la saga Y me hacían falta los de Nintendo 64 Así que me hice de este Y por último tenemos la edición de Blast Corp Pero en su empaque japonés En el cual se llama Blast Dozer Este también no lo tenía Así que fue una increíble compra Y por último compré en caja Otro Jiku Powerful Pro Pero este es el del año 2000 Y este lo pude conseguir con su caja Y manuales en perfecto estado Como ya lo he dicho Soy un fanático de los juegos de Baseball Y estos son de mis favoritos A pesar de que sean del Nintendo 64 Son juegos increíbles de Konami Y por último la cereza del pastel Pues está esta compra Que es una compra grande La cual es un Sega Master System completo Este Sega Master System lo vi Y no me pude resistir Ya que también soy muy fanático De las consolas de Sega Y lo saqué a un precio sumamente bajo Pagué por él prácticamente un cuarto De lo que pedía el vendedor Faltaron algunas chachalas más Pero esto fue todo Bueno gamers Estas fueron mis compras Del Retro Game Fest Espero que les haya gustado Como ven Prácticamente todo lo que compré Es parte De que mi colección de NES Siga creciendo Como saben Estoy ya muy cerca De completarla Y pues cada vez Va a ser más difícil El encontrar algunos títulos Pero afortunadamente En eventos como estos Siempre podemos encontrar Dos o tres títulos Que nos hacen falta Y pues desafortunadamente También darnos cuenta Que muchos de esos títulos También ya están En precios tan prohibitivos Que habrá que ahorrar Todo un año Para poder comprar Algunos juegos Que ya Están de En precios de risa Pero bueno Espero que les haya gustado No se les olvide Dejarme un like Y compartir este video Yo los quiero Pero lo más importante Es que los veo El próximo video Adiós Para más contenido retro Síguenos en RetroGamer MX O si prefieres Venos jugar Cosas más modernas Venos en Live MX Cualquier sugerencia O duda Déjala aquí En la caja De comentarios Nos interesa Tu opinión Los veo El próximo video Adiós